Allá detrás de aquella montaña que se ve en el fondo, la loma Isabel de Torres, está el puerto Ambercourt. Desde allá han venido 13 grupos de turistas a conocer la playa Sosua, la costa de Sosua. Bienvenuti a Sosua, en esta bellísima spiagia, en esta linda playa de Sosua. Buenos días, welcome to Sosua. Muy bien, maravillosa. Estoy en el paraíso. Nice play for nice people. Bueno, aquí nos encontramos en playa Sosua, en este día 30 de diciembre 2021. Buenos días, saludos. Dígame, ¿qué está haciendo usted por aquí hoy? Estamos organizando la silla, te sabe, para ver si esperamos un buen día en el día de hoy. ¿Cómo es el nombre suyo? Jesús Miguel Figueroa Giancarlo. ¿Qué le ofrece a usted al turista que visita la playa, sea dominicano o extranjero? ¿Qué usted vende, qué usted hace? Ahora le ofrecemos a los que vendemos aquí, los pescados, la variedad de maricos que tenemos, la bebida y los jugos que tenemos. ¿Y qué cuesta un servicio de pescado normal? Aquí lo tenemos 550, con arroz o con tostones o con papa. ¿En dólares son cuántos dólares? Como 10 dólares, algo así. Como 10 dólares. ¿Un buen precio? Sí, así mismo. Gracias, que tengas un buen día. Igualmente, gracias. Vendo pizza que hago yo, bebida más o menos todas, y vendo la comida del restaurante del lado, porque como le dije, el mío es muy chiquito, no puedo tener una cocina bien grande. ¿Cuántos años tiene usted aquí en República Dominicana? Bueno, en febrero 35 ya. Soy de Montreal. ¿Montreal, Canadá? Sí. Y bueno, 35 años aquí, ¿cómo ha sido su vida aquí durante 35 años? Ay, muy bien, maravillosa. Estoy en el paraíso. Bueno, ¿también su familia conoce en este país? Oh, sí, seguro. Mi mamá venía mucho, mucho. Mi papá también, mis hijos vuelven siempre. Sí. Muchísimas gracias, Linda. Gracias a usted. Que tenga muy buen día. Que pase buen día también. ¿El servicio que tú ofreces a los turistas dominicanos y extranjeros aquí? Sí. A veces eso se llena de dominicanos y extranjeros y yo estoy aquí para servirles. ¿Y qué tipo de tragos tú le ofreces a la gente? Lo que ellos pidan. A veces ellos piden más piña colada, mojito, payarita. Más le gusta más la piña colada y coco. ¿Y comidas también no? Comida pescada, le gusta más el pescada. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Eres dominicana? No, haitiana. ¿Y cuánto tiempo tienes aquí en República Dominicana? Yo nací en Mendoza. ¿Aquí? En Santo Domingo. Ah, entonces tú no eres haitiana. Sí, yo soy haitiana, pero nací en Mendoza. ¿Eres de origen haitiano, pero nacida en República Dominicana? Sí. Bueno, pues que Dios te bendiga y que tenga muy buen día. Muchas gracias y cuídense mucho, mis amigos. Gracias. Bueno, ¿todo listo esperando los turistas que vienen hoy? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo se siente? Aquí ya usted ve, activo. ¿Qué tipo de servicio ofrecen ustedes aquí en Playa Sosúa? Aquí en Sosúa, de todo, de todo. De comida, bebidas. ¿Cuáles son las mejores, las comidas que más se venden aquí? Aquí, bueno, el pescado, claro. Los mariscos, vamos a decir. Pescado frito, principal. Pescado a la plancha, lo que es langosta, camarones. Bueno, hasta tacos aquí. Hay variedad, mucha variedad. La comida dominicana también se viene, de arroz, habichuelas. Esto es encima para acá, venga. Y el precio que ustedes ofrecen por las comidas aquí. No, por ejemplo, nosotros restauramos el velero que yo trabajo. Sí. Tiene un precio cómodo para la comida, muy cómodo. Por ejemplo, un servicio de pescado con arroz, habichuelas. Vamos a poner un pescado frito a la plancha, con ensalada, de todo. Seiscientos, seiscientos cincuenta. Tiene que un precio decente. Son unos diez, once, doce, doce dólares, más o menos. Exactamente. Esto es todo lo que ustedes ofrecen aquí, todo esto. ¿Cómo están? Sí, lo adivinaron. Muy buena comida. Muy buena comida. Y hay que ser rico para venir a sentarse aquí. No, no hay que ser rico. Puede pagar con tarjeta de crédito. Es una facilidad también que tenemos. Y, no, no hay que ser rico. Si yo quiero comer aquí con una familia de cuatro personas, una rica comida, ¿cuánto yo tengo que traer dinero? Con tres mil quinientos pesos con una comida muy rica. Seguro que sí. Un grupo con tres mil quinientos pesos. Sí. Se llevan hasta su refresco. Claro, refresco, piña colada, de todo, mojito. Tenemos muchas bebidas también. Muchas gracias. Aquí tenemos a alguien que está preparando. ¿Qué es lo que usted está haciendo aquí? Estoy poniendo los stickers que trabajan aquí. Ah, stickers para los vasos. Esto está muy original. Ya me vea ese vaso. Sácalo. Ustedes que acaban de traer los mariscos frescos. Claro. Acabándolo de pescado, esto lo trae por acá. Tráese los frescos aquí. ¿Y se puede mirar aquí adentro? Sí, puede hacerlo. Estamos en organización. Estamos preparando. Muy bien. Tenemos guandules aquí, tallotas, zanahorias, y tenemos una cocina. ¿Cuántos aparatos hay aquí en esta cocina? Ya. Hacemos un cambio de aceite. ¡Wow! Preparando todo. Eso es re rico, ese pollo. Tenemos mesa disponible también que le preparamos para los grupos. Estamos un poco surtido también de bebida que está... Realmente tenemos un servicio de dinero. Bueno, pues me alegro muchísimo que usted nos presenta un beso aquí. Estamos en la orden, aquí en el Belero 108, Playa Susúa. Gracias. Nice place for nice people. Bienvenido a Playa Susúa. ¿De dónde vienen ustedes? Hola, Buenos Aires. ¿De dónde vienen ustedes? De Bonao. ¡Wow! Un señor no vuelve. Pero ustedes salieron muy temprano de allá. Sí. ¿Salieron hoy de Bonao? Sí. ¿Y se pueden pasar el 30 aquí? No, no, no. Vamos ahí mismo. ¡Oh, Dios! Un día muy largo. Que tengan mucho... Que disfruten mucho aquí. Bueno, este grupo de gente que están llegando aquí. Desde Bonao a disfrutar de Playa Susúa. ¡Qué bonito! Bueno, esto realmente es una belleza. Todo lo que podemos apreciar aquí en Playa Susúa. Tenemos otro grupo de turistas aquí. ¿De dónde vienen estos turistas aquí? De Muelle. Ah, estos vienen del... Amber Cove. De Amber Cove. De Amber Cove. Buenos días. Good morning. Good morning. Welcome to Susúa. Gracias. Todo este grupo de turistas vienen de Amber Cove. Vienen del barco. Desembarcaron del barco hace unos minutos. Buenos días. Welcome to Susúa. Wow. Y así hablo a la gente de que... De que no están llegando los turistas a la playa. Miren. Si quieren más. Buenos días. Good morning. Good morning. Welcome to Susúa. Bye. Beautiful people. Wow. Todas estas personas vienen de Amber Cove. Del barco turístico que llega a la playa de Puerto Plata. Y ahora están aquí en Susúa. Ahí está una prueba para los que dicen que los turistas no están llegando a la gente, a los pueblos, a los barrios que quedan más alejados de la ciudad. Miren ese grupo enorme que ha llegado a Payasos Susúa recién desembarcados del puerto Amber Cove en Puerto Plata. Allí hay un bote que quizás se van a montar ahí. Ahi. Fresno. Fresno imbujo. Fresno en Araúite. Son. Estão soigates? Ahi de Mendoncúr. ¿Tú esto están ahí? Finas. Todos los burritos tenemos aquí. Vámonos. Todos los barrios. Se van a montar ahí ahora Estamos todos felices con esto No, 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 no Allá detrás de aquella montaña que se ve en el fondo La Loma Isabel de Torres Está el puerto Ambercourt Y desde allá han venido todo este grupo de turistas A conocer Playa Sosua y la costa de Sosua Sin lugar a dudas que este es un evento Muy esperado por todos los Sosuenses Hace muchos años que soñábamos con ver turistas desembarcando Y llegando a las playas de Sosua No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo te gustan la República Dominicana? Oh, es hermoso, muy hermoso Muchísimas gracias Ok, mucho gusto ¿Tienes internet? Sí ¿Tienes internet? Sí ¿Tienes internet? De Canadá De Canadá Y de Japón Estud está aquí con nosotros Cuidado Se llenó de agua Se llenaron los pies de agua Aquí estamos Wow, that's a good camera I like that Yes Bienvenuti a Sosua En esta bellísima spiagia En esta linda playa de Sosua You live here Ok, wow, that's great You're so lucky Son gente rica de Sosua ellos No, no I have a bed and breakfast Ok En la isla de Sosua En la isla de Sosua Wow Ustedes rentan casas en apartamentos Están gente de Canadá ¿Me gustaría vivir en Venecia? En Venecia ¿Pero es cara? No You can live en Sosua En her house He rents for you I have guests from Canada Ok One is already from Hong Kong I live in Canada Yes And other couples from Canada from Vancouver Wow, awesome Well, nice to meet you Nice to meet you Your name? Stu 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 Vamos ahora a caminar un poco por aquí En una de las partes Más hermosas de esta playa Sosua Dos ¿Por qué? ¿Por qué? elevé Hemos transmitido para ustedes desde la playa de Sosuba Desde playa Sosuba para el mundo Sosuba para el mundo Sosuba para el mundo